¡Uy, uy, uy! ¡Qué rico! Finalmente lo he esperado mañana, Mariana Naranjo, el clásico, el enfrentamiento entre Universitario de Deportes ante Alianza Lima. Esperamos todos que sea una gran fiesta con mucho público, con muchos goles, con un gran juego, ¿no es cierto? Por lo menos, o por lo pronto, Universitario ha dicho que se cuiden de nosotros. Nosotros somos locales y vamos a querer malograrles la fiesta, ¿no? A ver, les encanta, sal y pimienta, ají, ¿no? Eso es lo que deja un clásico. Claro. Toda la semana ha sido impresionante las previas de los clásicos. Los cremas, por ejemplo, ayer estuvieron en el INAVIF haciendo un tema social con los niños, que me pareció muy bien, muy interesante. Así es. Es decir, toda la semana ha habido un tema de fiesta de clásicos. Ojalá que el día de mañana, esa fiesta previa, como lo dijimos ayer, se trasluzca en la cancha y haya un buen partido. Arbitraje de Manuel Garay. Así es. Y además, pues, para un clásico no importa al final qué equipo llega mejor, porque un clásico es un partido aparte y como lo mismo futbolistas dicen, ¿no? Para un clásico se dejan atrás los problemas. Se acerca el superclásico del fútbol peruano. Las entradas populares están agotadas y todo hace presagiar que será una fiesta total. Este marco es lo que hace un partido más atractivo y desde la previa también se empieza a vivir. Sí, claro, aquí no. A mí me encanta jugar los partidos cuando el estadio está lleno y cuando hay muchas necesidades de ganar, ¿no? Sin duda, sin duda el venir puntero te da por ahí una tranquilidad extra para afrontar el partido, pero como dices tú, en los clásicos no hay favoritismo, ni normalmente pese al que viene mejor o que viene peor, porque en verdad es un partido aparte, es un partido especial y como cual uno nunca sabe qué puede pasar, ¿no? Pese a que los blanqueazules llegan en un mejor momento, los cremas han advertido que harán respetar la casa. Bueno, todos sabemos que Montaño es un gran jugador, ¿no? Alianza ya venía bien también y yo creo que están continuando su racha nada más, pero la racha se la va a cortar ahora el sábado, ¿no? Cuando nosotros. ¿De qué hay que cuidarse del rival? De todos, de ellos como equipo. Hay que cuidarnos del club, del equipo Alianza Lima y ellos que se cuidan nosotros también, uno no ve al rival como viene porque, como bien claro tú lo dices, es un clásico, a lo cual el envión anímico de cada jugador es muy importante y a la hora de jugar creo que uno se olvida de todo. El jugador vigente que más goles le ha hecho a la U asegura que esta alianza llegará a sorprender al Monumental. La alianza este año ha sido un equipo muy parejo, ¿no? Un equipo muy parejo, un equipo que ha estado haciendo bien las cosas, un equipo que pese al que juegue está haciendo bien las cosas, ¿no? Me parece que cuando un grupo está bien, todo va bien. Esperemos que podamos seguir de la misma manera donde el objetivo de todo el equipo, de todos nosotros, es el campeonato. Me parece que es muy importante el grupo que un equipo pueda tener y la mentalidad, ¿no? En uno de sus mejores momentos, Roberto El Búfalo Ovelar prometió mojar en Ate. En un clásico siempre hay resultados diferentes. Esperemos que nosotros podamos ganar y poder seguir sumando donde el objetivo del grupo es jugar a final, ¿no? Ojalá que no se te cierra el arco como el partido anterior. Ojalá que no, pero es un partido donde nosotros esperamos que sea un partido abierto, donde los dos equipos puedan hacer su mejor partido y donde los delanteros puedan marcarlo. Tras la denuncia del asistente del técnico Sergio Astejiano, Universitario llega a este encuentro trascendental, confiado que las taquillas sean un leve paliativo a la crisis económica que viven.